Bonito tumbao que tiene, bonito tumbao En el barrio las mujeres se me han alocao Mi mamá nunca antes nos había dado la contra Y ahora con Chicho nos está dando la espalda Lo estamos perdiendo como madre Ya no nos da bracitos y nos hace piojito Si, ahora vive amargada, para estresada, para renegando Trata de llamar la atención, está actuando muy extraño Hermanos No sé qué pensarán ustedes, pero Creo que a mi mamá le hace falta pichón